Lucho y San, ¿qué te pareció el partido? Sí, creo que un partido lamentablemente para nosotros mal, porque perdimos de local, era sacarnos que sea un empate, pero lamentablemente esta derrota, ojalá que nos sirva para reflexionar. Pero ustedes quemaron todo en el primer tiempo, ¿no? Sí, creo que sí. ¿En la cocina ustedes era meter un gol el primer tiempo? Sí, creo que el primer tiempo era para irnos con el score arriba, pero lamentablemente no se dio, ¿no? El fútbol es así, ahora trabajar para la próxima semana, matarnos en Huacho, ¿no? ¿Siempre has jugado el Venus o has jugado en otros equipos? No, en el Venus, he salido a Tornado, a Pedro Anselmo, a Salar, a Juventud Barranco. ¿Cuál años tienes? 23 años. ¿Y tú crees que se pueda cambiar el resultado? Sí, yo creo que sí, ¿no? Este 1 a 0, creo que... ¿Tú crees que el estadio de los próximos domingos esté lleno? Sí, también, creo que la gente huachana ha visto lo que hemos hecho acá, lo hemos tenido el primer tiempo, creo que en su cancha, y el segundo tiempo lo terminamos arrinconando. ¿No? Creo que la preparación física va a ser fundamental para este tipo de partidos, ¿no? Muchas gracias. Ok, muchas gracias. No sirve a YouTube. ¿No? A YouTube lo sirve. No. Gracias. Gracias. Gracias.